Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la Palabra para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios que es Jesús Génesis 24 del 1 al 67 leemos todos juntos Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años y Jehová había bendecido a Abraham en todo y dijo a Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa que era el que gobernaba en todo lo que tenía Pon ahora tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra que no tomarás mi hijo o mujer de las hijas de los cananeos entre las cuales yo habito sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac El criado le respondió, quizás la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste Y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá Jehová Dios de los cielos que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela Y me habló y me juró diciendo A tu descendencia daré esta tierra Él enviará a un ángel delante de ti Y tú traerás de allá a una mujer para mi hijo Y si la mujer no quisiera venir en pos de ti Será libre de este mi juramento Solamente que no vuelvas allá a mi hijo Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham su señor Y le juró sobre este negocio Y el criado tomó diez camellos de los camellos de su señor Y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor Y puesto en camino llegó a Mesopotamia a la ciudad de Nacor E hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad Junto a un pozo de agua a la hora de la tarde La hora en que salen las doncellas por agua Y dijo Oh Jehová, Dios de mi señor Abraham Dame te ruego el tener hoy buen encuentro Y haz misericordia con mi señor He aquí yo estoy junto a la fuente de agua Y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua Sea pues que la doncella a quien yo dijere Baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba Y ella dijere, bebe Y también daré de beber a tus camellos Que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor Y aconteció que antes de acabarse de hablar He aquí Rebeca que había nacido de Betuel Hijo de Milca, mujer de Nacor Hermano de Abraham La cual salía con su cántaro sobre su hombro Y la doncella era de aspecto muy hermoso Virgen, a la que varón no había conocido La cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía Entonces el criado corrió hacia ella y dijo Te ruego que me des de beber un poco de agua de tu cántaro Ella respondió Bebe señor mío Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano Y le dio a beber Y cuando acabó de darle beber dijo También para tus camellos sacaré agua hasta que se acabe de beber Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila Y corrió otra vez al pozo para sacar agua Y sacó para todos sus camellos Y el hombre estaba maravillado de ella Callando para ver si Jehová había prosperado su viaje o no Y cuando los camellos acabaron de beber Le dio al hombre un pendiente de oro Que pesaba medio ciclo Y dos brazaletes que pesaban diez Y dijo ¿De quién eres hija? Te ruego que me digas ¿Hay en casa de tu padre el lugar para donde poseemos? Y ella respondió Soy hija de Betuel Hijo de Milca El cual ella dio a luz a Anacor Y añadió También hay en nuestra casa paja y mucho forraje Y lugar para posar El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová Y dijo Bendito sea Jehová Dios de mi amo Abraham Que no aparto de mi amo su misericordia y su verdad Guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo Y la doncella corrió E hizo saber en casa de su madre estas cosas Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán El cual corrió afuera hacia el hombre a la fuente Y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana Que decía Así me habló aquel hombre Vino a él Y aquí que estaba con los camellos junto a la fuente Y le dijo Ven bendito de Jehová Porque estás afuera He preparado la casa y el lugar para los camellos Entonces el hombre vino a casa Y Labán desató los camellos Y le dio paja y forraje Y agua para los pies de él Y los pies de los hombres que con él venían Y le pusieron delante de comer Mas él dijo No comeré hasta que haya dicho el mensaje Y le dijo Habla Entonces dijo Yo soy criado de Abraham Y Jehová ha bendecido mucho a mi amo Y él se ha engrandecido Y le ha dado ovejas y vacas Plata de oro Ciervos y ciervas Camellos y asnos Y sana mujer de mi amo Dio a luz en su vejez Un hijo a mi señor Quien le ha dado a él todo cuanto tiene Y mi amo me hizo jurar diciendo No tomarás para mi hijo Mujer de las hijas de los cananeos En cuya tierra habito Sino que irás a la casa de mi padre Y de mi palentera Y tomarás mujer para mi hijo Y yo dije Quizás la mujer no querrá seguirme Entonces él me respondió Jehová en cuya presencia he andado Enviará a su ángel contigo Y prosperará su camino Y tomarás para mi hijo Mujer de mi familia Y de la casa de mi padre Entonces serás libre de mi juramento Cuando hayas llegado a mi familia Y si no te la dieren Serás libre de mi juramento Llegué pues a hoy a la fuente Y le dije Jehová Dios Tú que prosperas Ahora mi camino por el cual ando He aquí yo estoy Junto a la fuente de agua Sea pues que la doncella Que saliere por agua A la cual dijere Dame de beber Te ruego un poco de agua De tu cántaro Y ella me respondiere Bebe tú Y también para tus camellos Y sacaré agua Sea esta la mujer Que destinó Jehová Para el hijo de mi señor Antes que acabase de hablar En mi corazón He aquí Rebeca Que salía con su cántaro Sobre su hombro Y descendió a la fuente Y sacó agua Y le dije Te ruego me des de beber Y bajó prontamente Su cántaro De encima de sí Y dijo Bebe Y también a tus camellos Daré de beber Y bebí Y dio también de beber A mis camellos Entonces le pregunté Y dije ¿De quién eres hija? Y ella respondió Hija de Betuel Hijo de Nacor Que le dio a Luzmilca Entonces le puse Un pendiente en su nariz Y brazaleta en sus brazos Y me incliné Y adoré a Jehová Y bendije a Jehová Dios de mi señor Abraham Que me había guiado Por camino de verdad Para tomar la hija Del hermano de mi señor Para su hijo Ahora pues Si vosotros Haced misericordia Y verdad Con mi señor Declaradmelo Y si no Declaradmelo Y me iré A la diestra O a la siniestra Entonces Labán y Betuel Respondieron y dijeron De Jehová Ha salido de esto No podemos hablarte Malo ni bueno He aquí Rebeca Delante de ti Tómala y vete Y sea mujer Del hijo de tu señor Como lo ha dicho Jehová Cuando el criado de Abraham Oyó sus palabras Se inclinó a tierra Ante Jehová Y sacó el criado A lajas de plata A lajas de oro Y vestidos Y dio a Rebeca También dio cosas preciosas A su hermano Y a su madre Y comieron y bebieron Él y los varones Que venían con él Y durmieron Y levantándose De mañana Dijo Enviadme a mi señor Entonces le respondieron A su hermano Y su madre Espere la doncella Con nosotros A lo menos diez días Y después irá Y él dijo No me detengáis Ya que Jehová Ha prosperado mi camino Despachadme Para que me vaya A mi señor Ellos respondieron Entonces Llamemos a la doncella Y preguntémosle Y llamaron a Rebeca Y le dijeron Irás tú con este Y ella respondió Sí Iré Entonces dejaron Ir a Rebeca Su hermana Y a su nodriza Y el criado De Abraham Y a sus hombres Y bendijeron a Rebeca Y le dijeron Hermana nuestra Sé madre de millares De millares Y posean tus descendientes La puerta De sus enemigos Entonces Se levantó Rebeca Y sus doncellas Y montaron en los camellos Y siguieron al hombre Y el criado Tomó a Rebeca Y se fue Y venía Isadad Del pozo del viviente Que me ve Porque él Habita en el leguet Y había salido Isadad A meditar Al campo Y a la hora de la tarde Y alzando sus ojos Miró Y aquí los camellos Que venían Y Rebeca También alzó sus ojos Y vio a luz Isadad Y descendió del camello Porque había preguntado Al criado ¿Quién es este varón Que viene por el campo Hacia nosotros? Y el criado Y ha respondido Este es mi señor Ella entonces Tomó el velo Y lo descubrió Entonces el criado Contó a Isadad Todo lo que había hecho Y trajo Isadad A la tienda De su madre Sara Y tomó a Rebeca Por mujer Y amó Y se consoló a Isadad Después de la muerte De su madre Vamos a orar Pidiéndole al señor Que esta palabra Llene nuestro espíritu Que nosotros Seamos llenos Del espíritu de Dios Que la palabra De Dios Transforme nuestra vida Que nosotros Seamos vivificados Por esta palabra Que nosotros Podamos conocerle Que nosotros Podamos entenderle Que nosotros Podamos saber Que él es verdad Y cuando esto pase Nosotros seremos Transformados Y seremos guiados Por su palabra Por el poder De su palabra Iremos viviendo De gloria En gloria Porque nosotros Vivimos con él Vamos a orar Todos juntos Padre celestial Nosotros te damos Gracias señor Por tu palabra Señor Tu testimonio Señor Que tú no lo dejaste Señor No lo revelaste Señor Padre gracias señor Gracias por esa palabra Preciosa señor Te pedimos Obra con poder En esta mañana En este lugar señor En todas las personas Que están congregadas Por internet señor Padre Derrama de tu gracia señor En esta hora Que nosotros Podamos conocerte Y entenderte señor Padre yo te clamo Dame la sabiduría De la palabra señor Dame el conocimiento De la palabra señor Y el poder de la palabra señor Que yo no me aparte Ni a izquierda Ni a derecha señor Sino que yo sea señor Revelando señor Tu testimonio Tu palabra señor De la cual el Espíritu Santo Toma señor Y nos llena Toda la verdad señor Glorificate en esta hora señor Padre celestial Te pedimos todo esto En el nombre De tu amado hijo Nuestro señor Jesucristo Amén Pueden sentarse Para las personas Que nos acompañan Por primera vez Nosotros estudiamos El primer domingo De cada mes Un aspecto fundamental De la vida de fe El segundo Y cuarto domingo Del mes Estudiamos El evangelio Hace ocho días Estudiábamos El evangelio De Juan Que venimos estudiando Sistemáticamente El tercer domingo De cada mes Estudiamos Cómo rendir el culto Y cuando el mes Y cuando el mes Tiene quinto domingo Entonces Hacemos una predica Dirigida A exhortar A animar A fortalecer Esta congregación Para que esta congregación Sea como dice el boletín La iglesia Que Dios anhela Y venimos estudiando Y venimos estudiando Cómo rendir el culto Primero estudiamos Todo el tabernáculo Y ahora venimos En el estudio De Génesis Sistemáticamente Para que no se nos quede Nada Entonces tenemos Que agradecerle al Señor Por esta congregación Por el orden Con el que el pastor Lleva todas las cosas Por esa manera Sistemática De no saltarse nada Sino llevar Todo un orden Y venimos aprendiendo En Génesis 23 1.20 Que fue la última predica Sobre cómo rendir el culto Que Dios Es el Dios de los vivos Y aprendimos En ese momento Que la religión Hizo de nuestra relación Con Dios Una situación externa Entonces la religión Considera Cómo nos vestimos Cómo hablamos Cómo nos relacionamos Socialmente Cómo Todo nuestro aspecto Externo Pero nuestra relación Con Dios Es espiritual Ya hablábamos Hace ocho días Que nosotros No le podemos Pedir al mundo Que vea lo espiritual Porque el mundo No lo va a ver Sería una contradicción De nuestra fe Que nosotros le pidamos Al mundo Que vea lo espiritual El mundo Lo que va a ver Es la gracia Que el Señor Ha puesto en nosotros Esa gracia Que se desarrolla A través de nuestra Relación con Dios Y por qué Para nosotros Es importante Aprender cómo rendir El culto Porque La iglesia Palabra Biblia Se ha esforzado Para recuperar Esa manera De relacionarnos Con Dios En este momento Este rendir El culto Es nuestra máxima De expresión De nuestra relación Con Dios Aquí traemos Las personas A las cuales Nosotros les hemos Predicado Aquí traemos Nosotros Todas las glorias Que el Señor Nos ha permitido Durante la semana Aquí traemos Todas las peticiones Para la semana Que está comenzando Aquí traemos Toda lo que es La obra del Señor A presentársela A darle gracias A aclamarle Por eso Este es el momento Máximo De nuestra relación Con Dios Y nosotros Por eso Cuando el presentador Ora La oración De invocación Dice Señor Nosotros te presentamos Nuestro respeto Nuestra reverencia Todos nosotros Rendimos Rendidos Ante ti Ese es El rendir El culto Al Señor Porque desafortunadamente La religión Se encargó De distorsionar El rendir El culto Y ahora Nuestra relación Con Dios Es una relación Mucho más banal Mucho más superflua Y nosotros Lo que buscamos Con la predicación De cómo rendir El culto Es recuperar Ese camino Ese camino Que muestra Toda la palabra Que está diciendo Que al Señor Hay que rendirle Todo el honor Y todo el poder Y toda la gloria Así lo cantábamos Cuando hacíamos La alabanza Lo que hoy Vamos a aprender Acerca de Dios Es que Dios Es Dios Y en eso Siempre hemos tenido Que hacer la explicación ¿Qué significa Que Dios Es Dios? Significa Que Dios Es absoluto Que Dios Que Dios Se sustenta Por sí mismo Que no hay Fuera Fuera de Dios No hay nada Que Él Es el único Por eso Cuando oramos Decimos Que nosotros Declaramos Que Él Es nuestro Dios Exclusivamente Que no tenemos Que no tenemos Otro Dios Y así lo pide El Señor Y dice No tendrás Dioses Ajenos Delante de mí Y Él reclama Todo el tiempo Cuando nosotros Leemos Todo el pasaje Todo el camino Del pueblo Sacado de Esclavitud En Egipto Y llevado A la tierra Prometida Todo el camino Está mostrando Que el Señor Le reclama A su pueblo No tendrás Dioses Ajenos Delante de mí Él dice Que Él Perdona todo Dice Yo les perdono Todo Pero lo que Ustedes no pueden Hacer Es apartarse De entender Que yo soy Su Dios Y hicimos Algunos Saqué Algunos Sinónimos De Ese significado De Dios Es Dios Pero antes De decirlo Voy a hacer Un paréntesis Hace ocho días Cuando hablábamos De que Dios Es verdad Expresábamos Que no existe En nuestra naturaleza Humana Cómo definir La inmutabilidad De Dios Porque eso En nosotros No es posible Nosotros no podemos Ni entender Ni vivir La inmutabilidad De Dios De la misma manera Nosotros no podemos En nuestra naturaleza Humana Vivir Dios es Dios Eso solo es para Dios Dios es Dios Es solamente para Él Nosotros no podemos Vivir Esa Esa representación De esa verdad De ese atributo De Dios Entonces Nosotros Sacamos por ejemplo Tres atributos Tres sinónimos De ese Dios Es Dios Que solamente Son posibles En la palabra En ningún otro lado Va a ser posible Entender que Dios Es Dios O darle un sinónimo A esa expresión Entonces Los atributos Son Los sinónimos Son potestad Soberanía Y poder Esos son los tres atributos Con los cuales En esta En este culto Yo defino Dios es Dios La predica La predica Hoy la hemos titulado Sirva para el propósito De Dios O sirva Al propósito De Dios Y eso se traduce De ninguna otra manera Sino Haga La voluntad De Dios Sírvale a Dios Eso es lo que Hemos titulado En la predica Entonces decíamos Que nosotros Veníamos en el estudio Sistemático De cómo rendir el culto Y cantábamos nosotros Él es el Rey de Gloria Sabio sin medida Dios poderoso Señor del cielo Y de la tierra El único creador Por favor Acompáñenme A la lectura De Eclesiastes Capítulo 8 Versículos 2 Al 9 Te aconsejo que guardes El mandamiento del Rey Y la palabra Del juramento de Dios No te apresures A irte de su presencia Ni en cosa mala Persistas Porque Él hará Todo lo que quiere Pues la palabra Del Rey Es Con potestad Y quien le dirá Que haces El que guarda El mandamiento No experimentará mal Y el corazón Del sabio Disierne el tiempo Y el juicio Porque para todo Lo que quisieres Hay tiempo Y juicio Porque el mal Del hombre Es grande Sobre él Pues no sabes Lo que ha de ser Y el cuándo Haya de ser Quien se lo enseñará No hay hombre Que tenga potestad Sobre el espíritu Para retener el espíritu Ni potestad Sobre el día De la muerte No valen armas En tal guerra Ni la impiedad Librará al que la posee Todo esto he visto Y he puesto mi corazón En todo lo que debajo del sol Se hace Hay tiempo Que en que el hombre Se enseñorea del hombre Para mal Suyo En esta parte En esta parte de la palabra Encontramos una definición De Dios Es Dios Porque dice Pues la palabra del rey Es Con potestad ¿Quién le dirá Que haces? Recuerden que en alguna parte Del Televangelio Un hombre En una de las parábolas Del señor Jesús Sale a buscar Labradores Para su viña Y entonces sale A primera hora Y encuentra a unos Que están sentados En el parque Y los invita Y les dice Yo les voy a reconocer Un denario Por su trabajo Y se van Y luego Pasada más la mañana Viene y encuentra a otros Y lo mismo Y así sucesivamente Hasta que ya tarde Encuentra a unos Y les pregunto a ustedes ¿Por qué no? ¿Por qué no hacen nada? No tenemos que hacer Nadie nos ha invitado A trabajar Entonces le dice Bueno Vayan a trabajar a mi viña Y cuando llega La hora del pago Él reconoce a todos Un denario Lo mismo Y los primeros Que llegaron Se molestan Porque dicen Nosotros hemos soportado La carga Nosotros hemos soportado Hemos soportado El sol El trabajo duro Y el Señor les dice Es que yo hago Con lo mío Lo que yo quiero Y así nos está mostrando El Señor En esta parte De Eclesiastes El Señor es Dios Todopoderoso Y voy a referirme A una A una parte De la predica De hace ocho días Donde decíamos Que nosotros estamos Para servirle al Señor Más no para ayudarle Nosotros debemos Nosotros debemos servirle Así como diligentemente Este criado De Abraham Va y hace toda la voluntad De su amo Y cuando se arrodilla Clama Señor Haz misericordia A mi amo Ni siquiera está clamando Por él Ni siquiera está diciendo Señor Que a mí me salgan bien Las cosas A ver si mi amo Me reconoce No, él clama Por su amo Señor Haz misericordia A mi amo Para que Cumpliendo la voluntad Del amo Y también vemos En esto Que nosotros No podemos hacer Nada por nuestras fuerzas El Señor permite Todas las cosas Y todo lo que hay Que hacer Lo hace el Señor Porque dice Pues no sabe Lo que ha de ser Y el cuando haya de ser Quien se lo enseñará Solamente el Señor A través de su Santo Espíritu Nos revela todas las cosas Y nosotros Juiciosamente Debemos Permanecer en su palabra Diligentemente leyéndola Diligentemente escudriñándola Pero solamente el Señor Va a llevarnos A ese conocimiento Que nosotros anhelamos Porque este conocimiento No es intelectual Es un conocimiento Que trasciende Las cosas materiales Por eso el mundo No lo ve El Señor dijo Ellos no pueden ver El Espíritu Y así mismo Nosotros Debemos buscar Llenar nuestro Espíritu De palabra Para que cuando El Señor Nos necesite Y nos mande Hacer su voluntad Nosotros tengamos Toda la disposición Y todo el conocimiento Para hacerlo El Pastor Diego Ha sido muy juicioso En enseñar El taller De los que quieren Dar la vida Si usted quiere Prepararse Para predicar En los grupos En las casas Si quiere Prepararse Para predicar Aquí detrás Del púlpito Por favor Asista Al taller De los que Quieren dar la vida El Pastor Diego Es un hombre Esforzado Y un maestro Excelente Los alumnos Malos somos Nosotros Pero él Ha hecho La tarea Juiciosamente Entonces No se pierde Esa oportunidad De aprender Esto De cómo Predicarle A la gente Cómo Llevarle La verdad Cómo Quitar Toda esa Carga Que el mundo Le ha puesto Al conocimiento De Dios Desnudando La palabra Como el Señor La trae Sin las cosas Sin añadiduras Sin cargas Adicionales Sin nada Solamente Lo que es La palabra Del Señor Y el Señor Va a permitir Que cada uno Que cada uno Haga su obra De la misma manera Lo invitamos A que tome El seminario El seminario Nos permite Entender La voluntad De Dios Y entonces Nosotros Al conocer La voluntad De Dios Nos fortalecemos En esa voluntad Porque esa voluntad Empieza acá Empieza en este pasaje Cuando ese criado Cuando Abraham Envía a su criado Para que vaya Y busque Esposa para su hijo Ahí empezamos Nosotros A hacer llamados En la alabanza Nosotros cantábamos Que en ese momento En el que nosotros Esperamos tener Una eternidad Bienaventurada Nuestra voz Se unirá A millones A millones De voces Que cantarán Dino es el Cordero Y ese momento Nace acá Nace acá Porque en este momento Empieza a ser Realidad Esa promesa Que en Isaad Serían benditas Todas las naciones Entonces Por Abraham Por la obediencia De Abraham Él va a ser El padre De muchedumbre Pero todo eso Va a ser concretado Todo eso Va a ser realidad En Isaad Es por eso Es tan importante Que nosotros Entendamos Esa diligencia Con la que el criado Va y busca a la esposa Y esa esposa Es la iglesia La iglesia Que quiere hacer La voluntad del Señor Y que va delante Del hijo Y se pone el velo Para que Todo lo que la llena De gloria Sea la palabra Del Señor Todo lo que la cubre De gloria De esta esposa Que somos nosotros La iglesia Estos millares Estas multitudes Que ahora fuimos adoptados Por esta promesa Que nace aquí En Génesis 24 Ahora nosotros Cantamos gloriosamente Digno es el Cordero Digno es el Cordero De toda la balsa De toda gloria De toda honra Por favor Vayamos Al libro de Jot En el capítulo 38 Versículos 1 Al 13 Jot Capítulo 38 Versículos 1 Al 13 Jot es un hombre Justo Repto Piadoso Delante del Señor Y el Señor Permite en Jot Toda la prueba Para Para gloriarse De esa obediencia Que Jot Ha tenido A todos sus preceptos Y por esa Reptitud Que Jot Tiene delante Del Señor Llega un momento En que Jot Siente la carga Y empieza a decir Ah Mi vida No hubiera sido Mi vida Y el Señor Lo llama Y lo exhorta Con toda la Misericordia Que el Señor Tiene cuando nos llama Y nos exhorta Y le dice Y le muestra Es que yo soy Dios Entonces respondió Jehová A Jot De ti un torbellino Y dijo ¿Quién es ese Que oscurece el consejo Con palabras Sin sabiduría? Ahora ciñe Como varón Tus lomos Yo te preguntaré Y tú me contestarás ¿Dónde estabas tú Cuando yo fundaba La tierra? Házmelo saber Si tienes inteligencia ¿Quién ordenó Sus medidas Si lo sabes? ¿O quién extendió Sobre ella a cordel? ¿Sobre qué están Fundadas sus bases? ¿O quién puso Su piedra angular Cuando alababan Todas las estrellas Del alba? Y se regocijaban Todos los hijos de Dios ¿Quién cerró Con puertas el mar? Cuando se derramaba Saliéndose de su seno Cuando puse yo Nubes por vestidura suya Y por su faja oscuridad Y establecí Sobre él mi decreto Le puse puertas Y cerrojo Y dije Hasta aquí llegarás Y no pasarás Adelante Y ahí parará El orgullo De tus olas ¿Has mandado tú A la mañana En tus días? ¿Has mostrado Al alba Su lugar Para que ocupe Los fines de la tierra Y para que sean sacudidos De ella Los impíos? Claro es que el señor Exhorta a Jod Y le muestra Todo su poder Y le muestra Que él es Dios Le muestra Todo su poder Y le muestra Que cuando nosotros Contendemos Contra la voluntad De Dios Nos hacemos necios Porque le dice Que está hablando Sin sabiduría Que está hablando Sin inteligencia Y adicionalmente Le dice Parece a ver Si usted es capaz De saber Quién hizo todo esto Claro Jod Reconoce Nosotros conocemos La historia Si no la ha leído Termina en la de leer Por favor en casa Porque es maravilloso La manera como Jod Reconoce Y dice Si señor Yo solamente te conocía Por lo que yo Había oído Pero ahora yo Ya te veo Te entiendo Te conozco Eso es Es maravilloso En la palabra Del señor Cuando nosotros Hacemos una predica Por la enseñanza Que hemos tenido En el taller Buscamos Darle una Estructura Y esa estructura Entonces es tener Una introducción Donde buscamos Relacionar Darle contexto Al pasaje Que nos ocupa El cual hoy Es Génesis 24 Porque así Ya venía Por el estudio Que traemos Sistemático Después buscamos Desarrollar La predica Sobre esa parte Sobre esa verícoma Y al final Buscamos hacer Una aplicación Porque la predica No puede quedar Como algo etéreo Como algo abstracto Tiene que transformar Nuestra vida Tiene que Mostrarnos algo A nosotros No se puede quedar En Abraham No se puede quedar En Jacob Tiene que llegar Hoy A estos millares Que nacieron De la promesa De la que estamos Hablando hoy En Génesis Entonces por favor Acompáñenme Para empezar La predica A Génesis 12 Del 1 al 3 Nosotros decíamos En el salmo 33 Que leíamos Por la palabra De Jehová Fueron hechos Los cielos Y todo el ejército De ellos Por el aliento De su boca Él junta Como montón De aguas Del mar Perdón Él junta como montón Las aguas Del mar Él pone en depósito Los abismos Y también decíamos En el salmo Decíamos Vano Para salvarse Es el caballo La grandeza De su fuerza A nadie Podrá salvar Son las Son digamos El paralelo De lo que es Dios es Dios Y nosotros Dios es Dios Todopoderoso Y nosotros Dependemos Eso se relaciona Con la predica Basada En el sentido De que Nuestra condición Es absolutamente Limitada Frente a Dios Nosotros Ni somos Inmutables Somos absolutamente Cambiantes En el tema De la espacialidad En el tema De la temporalidad Todo para nosotros Es cambiante Por eso nosotros Buscábamos entender Que Dios Es verdad En la predica Pasada Listo Dice entonces En Génesis 12 Del 1 Al 3 Me ruego Me excuse Porque la voz Tampoco me ayuda Pero Jehová Había dicho A Abraham Vete de tu tierra Y de tu parentela Y de la casa De tu padre A la tierra Que te mostraré Y haré de ti Una nación grande Y te bendeciré Y engrandeceré Tu nombre Y serás bendición Bendeciré A los que te bendijeren Y a los que te maldijeren Maldeciré Y serán benditas Y serán benditas En ti Todas las familias De la tierra Entonces Para poner en contexto Nuestro pasaje De Génesis 24 Debemos entender De donde viene Todo el tema De Abraham De donde viene Que el Señor Haya decidido Que por Abraham Sea la promesa De que será Padre de multitud De naciones Entonces Por eso empezamos A hacer esto Porque lo que hay En Abraham Es absoluta obediencia Absoluta obediencia A lo que el Señor Dice Él está ciertísimo Como decíamos Al final La predica pasada Ciertísimo Persuadido De que lo que el Señor Le ha dicho Así será Y más adelante Vamos a verlo En Génesis 17 Cuando el Señor Y en Génesis 22 Cuando el Señor Le pide a Abraham Que le ofrezca Su hijo Por favor Acompáñenme En Génesis 17 2 Al versículo 5 Génesis 17 Versículos 2 Al 5 Era Abraham De edad de 99 años Cuando le apareció Jehová Y le dijo Yo soy el Dios Todopoderoso Anda delante de mí Y sé perfecto Y pondré mi pacto Entre mí Y ti Y te multiplicaré En gran manera Y entonces Abraham Se postró Sobre su rostro Y Dios habló con él Diciendo He aquí mi pacto Es contigo Y serás padre De muchedumbre De gentes Y no se llamará Más tu nombre Abraham Sino que será Tu nombre Abraham Porque te he puesto Por padre De muchedumbre De gentes Recuerden Recordemos dos cosas Que Abraham Fue llamado Amigo Y de esa misma manera Es como en el pasaje De Génesis Se desarrolla Todo el tema De ese servicio Que presta El siervo A su amo Abraham Y también recuerde Que nosotros Somos de parte De esa muchedumbre Que fuimos rescatados Y fuimos llamados Por el Señor Y ese nuevo pacto Que ahora Nos permite Tener un nuevo nombre Porque ahora Nosotros ya no somos Llamados siervos Sino somos llamados Hijos del Señor Coherederos Con Cristo Jesús Él también Cambió nuestro nombre Así como Le está cambiando Nome a Abraham Para llamarlo ahora Padre De muchedumbre De la cual Nosotros somos parte En la cual Nosotros tenemos Parte de esa promesa También cambió Nuestro nombre Para llamarnos ahora Hijos Y no sea vergüenza Dice la palabra De llamarnos hermanos Delante del Padre Vamos por favor A Génesis 22 Versículos 13 y 14 Entonces alzó a Abraham Sus ojos Y miró Y aquí a sus espaldas Un carnero trabado En un zarzal Por sus cuernos Y fue a Abraham Y tomó el carnero Y lo ofreció En el holocausto En lugar De su hijo Y llamó a Abraham El nombre de aquel lugar Jehová proveerá Por tanto Se dice hoy En el monte De Jehová Será provisto Este es otra parte Fundamental Del camino De obediencia Que Abraham Muestra Delante del Señor Porque el Señor Le pide a Abraham Que le sacrifique A su único hijo Al hijo Que él mismo Le dio Ya nos mostraba El pastor Diego Cuando nos enseñaba En Génesis 23 Que en ese momento No era extraño Que los dioses Pidieran Los sacrificios De los hijos A los hombres Por eso para Abraham Lo aprendíamos No es extraño Que el Señor Le pida esto Por eso para Abraham Por eso Abraham No se exalta No se Pero además Por la obediencia Que tiene Abraham Delante del Señor Y simplemente va Y cuando llega Al monte Con su hijo Con su único hijo Y con la madera Y con el cuchillo Se decide A ofrecerlo Al Señor El Señor Lo llama Y le dice Que no Que él ya ha entendido Que Abraham Es obediente Delante del Señor Y viene esta promesa De la bendición Del Señor De que Todo será provisto En el monte Del Señor En ese monte Que para nosotros Es el Señor Jesús Esa roca Sobre la cual Nosotros afirmamos Nuestros pies Cuando él nos sacó De ese pozo profundo De ese De ese hoyo De la desesperación Y puso nuestros pies Sobre peña Y enderezó Nuestros pasos Y puso ahora Un cántico nuevo Ese cántico Que vamos a llevar Allá a la eternidad Bienaventurada Para decir Dino es el Cordero De toda honra De toda gloria De toda exaltación Por los siglos De los siglos Estaremos para alabarle Vamos por favor A la lectura De Lucas Capítulo 1 Versículos 26 Al 38 Gracias por ver el video Lucas capítulo 1 versículos 26 al 38 Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret A una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David y el nombre de la virgen era María Y entrando el ángel en donde ella estaba dijo, salve muy favorecida El Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba que esa atulación sería esta Entonces el ángel le dijo, María no temas porque has hallado gracia delante de Dios Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre Y su reino no tendrá fin Entonces María dijo al ángel, ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra Por lo cual también el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido un hijo en su vejez Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril Porque nada imposible para Dios Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor Hágase conmigo conforme a tu palabra y el ángel se fue de su presencia Y es que nosotros por esta época celebramos el nacimiento del Señor Y este momento es precioso Este momento es precioso cuando Rebeca le dice al Criado Si iré Pues el momento es que en el poder del Señor El Señor es tan poderoso Que nos dio la posibilidad de decir Si, si iré Recuerde, es mi aquí ¿Quién irá? Y el dijo, yo iré Así estamos nosotros El Señor nos pregunta, ¿Quién irá? Y nosotros tenemos que decir, yo iré Señor Preparado, idóneamente, en tu palabra Porque me enseñaba el pastor Que uno puede tener las dificultades Pero la idoneidad se puede alcanzar El Señor va a permitir que cada uno Que cada uno desarrolle Lo que el Señor ha permitido en cada uno Para llevar su palabra Entonces hoy celebramos ese sí Ese sí Hágase conforme según tu palabra Y eso es lo que nosotros buscamos aprender de Dios Buscar que nosotros ante Él Debemos decir Señor Hágase conmigo conforme a tu voluntad Sí Señor, yo iré Y llevar a las naciones A esos millares de naciones Que el Señor nos está entregando En Génesis 24 como herencia Su palabra Para que esas naciones tengan ahora un nuevo nombre Y sean llamados hijos Y vayan con nosotros En esa multitud A cantar Digno es el Cordero Digno es el Cordero De toda honra De toda exaltación Por favor acompáñenme Al primer libro de Samuel Capítulo 1 Versículos 26 Hasta el 10 Del capítulo 2 Primer libro de Samuel Primer libro de Samuel Capítulo 1 Versículo 26 En adelante Hasta el 10 Del segundo Y ella dijo Oh Señor mío Vive tu alma Señor mío Yo soy aquella mujer Que estuvo aquí Junto a ti Orando a Jehová Por este niño oraba Y Jehová me dio lo que pedí Yo pues Lo dedico también a Jehová Todos los días que viva Será de Jehová Y oró allí a Jehová Y Ana oró Y dijo Mi corazón se regocija en Jehová Mi poder se exalta en Jehová Mi boca se ensanchó Sobre mis enemigos Por cuanto me alegré En tu salvación No hay santo como Jehová Porque no hay ninguno Fuera de ti Y no hay refugio Como el Dios nuestro No multipliques palabras De grandeza y altanería Cesen las palabras arrogantes De vuestra boca Porque el Dios De todo saber Es Jehová Y a él toca El pesar las naciones Los arcos de los fuertes Fueron quebrados Y los débiles Se ciñeron De poder Los saciados Se alquilaron por pan Y los hambrientos Dejaron de tener hambre Hasta la estéril Ha dado a Luciete Y la que tenía Muchos hijos La enguidece Jehová mata Y él da vida Él hace descender Al Seol Y hace subir Jehová empobrece Y él enriquece Abate Y enaltece Se levanta Del polvo Al pobre Y del muladar Exalta Al menesteroso Para hacerle sentarse Con príncipes Heredar un sitio De honor Porque de Jehová Son las columnas De la tierra Y él afirmó Sobre ellas El mundo Él guarda Los pies De sus santos Mas los impíos Perecen en tinieblas Porque nadie Será fuerte En su propia fuerza Delante de Jehová Serán quebrantados Sus adversarios Y sobre ellos Tronarán Desde los cielos Jehová juzgará Los confines De la tierra Dará poder A su rey Y exaltará El poderido De su ungido Y para poner Un poco en contexto Este cántico De Ana Esta oración De Ana Es que Ana Es estéril Y no ha podido Dar hijo Y entonces Vive a toda hora Entristecida Porque La otra mujer De su señor Si tiene hijos Y le vive Recordando Que ella Es estéril Y cuando ella Va al templo Y clama Al señor Derramando Todo su espíritu El sacerdote Le dice Que ella Está ebria Y ella le dice No señor Yo no estoy ebria Yo lo que estoy Es clamando A mi señor Para que el Obre mi vida Y me de un hijo Y este momento Que acabamos de leer Es el momento Cuando ella Cumple la promesa De entregar Ese hijo Para que sirva En el templo Y lo lleva Y sale todo Este cántico Precioso Donde ella Nos muestra Que Dios Es Dios Que el es Poderoso Para transformar Nuestras vidas Para quitarnos Sacarnos De esa tristeza Para sacarnos De esa congoja En la que A veces Nosotros Nos metemos Porque el mundo Nos señala Porque a veces Nosotros Nos dejamos Abatir del mundo Pero el señor Nos muestra Hoy que Él es poderoso Para sacarnos De esa tristeza Porque Él es el que Ha afirmado El universo Él es el Dios Él es el Señor Y yo relacionaba Digamos Las tres mujeres Estaba relacionando A Rebeca Estaba relacionando A Ana Y estaba relacionando A María Y todas dicen Lo mismo Señor Hágase conmigo Conforme a tu voluntad Por la infinidad De las misericordias Que tú has mostrado En nosotros Es maravilloso Entender eso En este momento Cuando nosotros Nos aprestamos A celebrar Con ese mundo Que no entiende Que el señor Vino Para cumplir La promesa Y hacernos A nosotros Ahora Aceptos En el amado Por medio De la sangre De ese cordero Vamos por favor A la primera carta De Pedro Capítulo segundo Versículos cuatro Al diez Primera carta De Pedro Primera epístola Perdón De Pedro En el Capítulo dos Versículos cuatro Al diez Ahora Nosotros Aceptos En el señor Aceptos En el amado Esa multitud Que el adopto Nos acercamos Al señor Al que estamos Prestos a celebrar Su nacimiento Recordar Que el un día Vino Para tomarnos Como su herencia Acercados A el Piedra viva Desechada Ciertamente Por los hombres Mas para Dios Escogida Y preciosa Vosotros También como piedras Vivas Sé edificados Como casa espiritual Y sacerdocio Santo Para ofrecer Sacrificios espirituales Aceptables a Dios Por medio De Jesucristo Por lo cual También contiene La escritura He aquí Pongo en Sion La principal piedra Del ángulo Escogida Preciosa Y el que creyere En él No será avergonzado Para vosotros Pues los que creéis Él es precioso Pero para los que no creen La piedra Que los edificadores Desecharon Ha venido a ser Cabeza del ángulo Piedra de tropiezo Y roca Que hace caer Porque tropiezan En la palabra Siendo desobedientes A lo cual Fueron también Destinados Mas vosotros Sois linaje Escogido Real sacerdocio Nación santa Para que anunciéis Las virtudes De aquel Que os llamó De las tinieblas A su luz admirable Vosotros Que en otro tiempo No erais pueblo Pero que ahora Sois pueblo de Dios Que en otro tiempo No habéis alcanzado Misericordia Pero que ahora Habéis alcanzado Misericordia Ahí estamos nosotros En esa promesa En ese Génesis 24 Cuando el Señor Manda traer la esposa Ahí estamos nosotros Ese pueblo Que el Señor Ha llamado Pueblo adquirido Por Dios Para que anunciéis Las virtudes Nosotros no somos El pueblo escogido Nosotros no vamos A poder cambiar eso Eso es la potestad Del Señor Pero el Señor En su misericordia Nos llamó a nosotros Para que nosotros Vayamos también A esa eternidad Bienaventurada Para rendirle Todo el honor Pero para que estemos Allá Tenemos que hacerlo Acá Y no tener Dioses ajenos Delante de él Sino que él sea Como nosotros Decimos en la oración Nuestro exclusivo Dios Nuestro único Dios Para servirle Como le sirvió El siervo A su señor Abraham Diligentemente Haciendo su voluntad Y llevando Esa esposa Con ese velo Puesto Delante del Señor Y recuerde Que dice en Génesis Que el Padre Le dio Todo al Hijo Todo lo que tenía Se lo dio al Hijo Por favor Vamos a Salmo 33 12 Que es el Salmo Que nosotros Leíamos hoy Y que fue El versículo Que nosotros Quisimos Destacar En el boletín Bienaventurada La nación Cuyo Dios Es Jehová El pueblo Que él escogió Como heredad Para sí Nos está diciendo Bienaventurados Y ahí tiene que llenarse Nuestro gozo En esta celebración En la compañía De nuestras familias En la compañía De nuestros amigos Nuestros vecinos Si, delicioso Los buñuelos Ya decíamos Pero nosotros Lo que tenemos Es que llevar A la gente Al entendimiento De esa perícula Que nosotros Ahora Fuimos escogidos Y que ahora Somos bienaventurados Porque es el pueblo Que él escogió Como heredad Para darnos A nosotros Esa posibilidad De llamarnos Hermanos Y no sea vergüenza De llamarnos Hermanos Vamos a terminar Por favor En Romanos Capítulo 8 Versículo 28 Romanos Capítulo 8 Versículo 28 Antes de que leamos Voy a leer Este versículo Puede apuntarlo Y después lo busca Juan 3.29 Perdón El que tiene la esposa Es el esposo Más el amigo Del esposo Que está a su lado Y le oye Se goza grandemente De la voz Del esposo Este es mi gozo Está cumplido Entonces Ese es el gozo De ese siervo Que lleva adelante De su amo La esposa Para su hijo Y se goza Grandemente De que ahora Su hijo El hijo De su amo Tiene esposa Y nosotros Hacemos lo mismo Nos gozamos Por cada nueva alma Que llega a los pies Del señor Y hace parte De esa esposa Que nosotros Le vamos a presentar Al señor Sin mancha Gloriosa Porque ha sido Limpiada Por su palabra Y que ahora Está Llena Cubierta Con la sangre Del cordero Que nos permite Presentarnos Delante de él Como cuando oramos Como si nunca Habiéramos pecado Acercarnos a él Confiadamente Ante el trono De la gracia Leemos Romanos 8.28 Y sabemos Que a los que aman A Dios Todas las cosas Les ayudan a bien Esto es A lo que conforme A su propósito Son llamados Por eso llamábamos La prédica Por eso la llamábamos Así Sirva el propósito De Dios Porque Cuando nosotros Le servimos al señor Entonces Todas las cosas Nos van a ayudar Por eso yo remataba La prédica pasada Diciendo Persuadidos De que el que comenzó La buena obra En nosotros La va a perfeccionar Hasta el fin Lo mismo está diciendo Aquí Pablo Conforme a su propósito Entonces Todas las cosas Nos van a ayudar a bien Todo Todo nos va a ayudar a bien Esa es una certeza Que nosotros Tenemos que tener ¿Para qué? Cuando nosotros Llevemos esta palabra Este mensaje De que ahora nosotros Somos su esposa Porque él En su misericordia En su potestad En su poderío Nos adoptó Como hijos Suyos Vamos a orar Padre celestial Gracias señor Gracias señor Por tu palabra señor Gracias señor Porque tú En tu infinita misericordia Nos has adoptado señor Nosotros no somos Tu pueblo escogido señor Pero ahora somos Llamados señor Por ti señor Bienaventurados Dice tu palabra señor Gracias señor Te damos señor Que en esta época señor En que el mundo Se acerca señor Para celebrar Sin conocimiento señor Que tú naciste señor Para venir señor A llenar en nosotros Nuestra vida señor De tu palabra De tu promesa señor Nosotros seamos Esa luz señor Que le muestra al mundo señor Que tú eres Dios señor Gracias señor Te damos En el nombre De tu amado hijo Nuestro señor Jesucristo Amén Bienvenidos a la iglesia Palabra viva Nuestra misión Es hacer discípulos Por medio de la palabra Para que vivan Y den la vida Obedeciendo Y enseñando La voluntad de Dios Que es Jesús Subtítulos 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 Subtítulos